VACACIONES Asi que acompáñanos a las mejores atracciones del cine en la Meca que es aqui en Hollywood Esta es la casa del horror Ya entramos Esta muy padre De veras les dejó esta atracción es de las mejores Esta el Chukin, la masaca en Texas Esta Dráfula, Frankenstein Asi que Estamos en la atracción una de las mejores de aqui de Universal Es Jurassic Park The Ride Asi que Espero que les guste Y vamos a disfrutar la caida Adelante Eva Estamos en la The Ride De Momia Asi que vamos a disfrutar esta nueva atracción De Universal Studios Acompáñame Acompáñame Asi que no Estamos a visitar en la batalla del Water Warwick, espero que les hayan gustado. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a probar todos estos sistemas, los vehículos y el ruido de un helicóptero que sobrevuele el área disparándole a los autores. ¡Suscríbete al canal! 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 todo lo que lo único que ha retado, pues ahí, es el gran Barrio Crea Mundial, es todo bueno, para que vean ustedes aquí, esta historia de este tremendo motel Barrio Crea, la guerra de los lotos de World of the World, el señor Steven Spielberg contó cruz a la cabeza de la memoria, pedazos de avión que a lo mejor nunca había visto, este es el día 7, así que acompáñame, estamos en el Splice del Lodo Esponja ¡Gracias por ver el video! Este es una buena y refrescante, ahorita que es verano, y estamos en Hollywood, en los Estudios Universales, y espero que algún día nos acompañen en este viaje, ya es el sexto día, último, así que hasta la vista, y la próxima salida es en diciembre del 2008, a Las Vegas, hasta luego. Las Vegas, hasta luego. ¡R危venida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.